Y ahora, y sigue en el show, activo, epa, bueno Josaira, y su pobre, levántate mi hijo. La estoy demorando, desde que llegué, la estoy demorando, desde que llegué, y ella no me quiere, y yo no sé por qué, pero que diga mamá, me tengo una pedita, pero que diga mamá, me tengo una pedita, y tú sabes por qué, a ella me se me quita, y tú sabes por qué, a ella me se me quita. Ella sabe, Juan, yo pasé, es un rosa. Pasita. 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 Y por eso la llamó... Pero querida mama... Eso sabe coger, venga mi semequita, Esto sabe coger, venga mi semequita... ¡Teké! ¡Mambo! A las mujeres les gusta que le hablan el pan... ¡Paké! ¡Vamos a ponerle todo! Cachón, mayonesa, constanza ¡Picante! ¡Picante! ¡Corilio! ¡Que dice sí, 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 sí! ¡Muévelo pa' acá! ¡Muévelo pa' allá! ¡Muévelo pa' acá! ¡Muévelo pa' allá! ¡Muévelo pa' acá! ¡Muévelo pa' allá! ¡Muévelo pa' allá! Me dijo a tu amá, que le repite el corilio, que dice así, sí, 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 sí. Voy a verlo para acá, voy a verlo para allá. ¡Azota! ¡Azota! ¡Sube! ¡Sube! ¡Dala otra vez! ¡Dala otra vez! ¡Sube! Ya ¡Yen Rock! ¡Sube! A las mujeres les gusta que le abran el pan